Obtén más producto de tus labiales de lujo Primero, remueve la pegatina que está en la base Luego, inserta la punta de una brocha y empuja el producto hacia afuera ¡Oh, por Dios! Aquí tengo mi labial Esta es otra marca diferente, así que espero que funcione Si funciona con esto, ya sabemos que siempre tenemos labial extra por aquí abajito Esto es lo que me queda de labial Pueden ver que no queda mucho ahí, así que vamos a ver Ok, vamos a sacarle la pegantina ¡Ay, por Dios! Ahí está el huequito Ok, aquí está mi labial Le voy a poner esto por aquí abajito ¡Oh, por Dios! Hay demasiado labial ahí No puedo creer que esto funcione Se triunfó con todo el producto adicional, mi amor